Vestauradores, en el video de hoy vamos a instalar este bonito y nada convencional sanitario flotante, un accesorio que seguramente le dará una vista completamente distinta a tu baño, los invito a que se queden a ver este video de instalación de principio a fin este video llega a ustedes gracias a Castel, más que un estilo ya estamos listos para empezar, tenemos este set que se construyó específicamente para mostrarles cómo se va a instalar este sanitario, ya tenemos las dos piezas que se requieren vienen en dos cajas diferentes y les voy a mostrar el contenido de ellas en este instante la caja más alta es la que corresponde al tanque, aquí vamos a encontrar este empaque plantilla el instructivo, los sifones de drenaje así como unos tapones, tuberías de alimentación para el WC y el tanque en sí, el cual viene con una estructura metálica como se ve en pantalla además de los botones de descarga y la caja en donde van a ir colocados por otra parte en la caja más pequeña cuadrada, obviamente encontraremos el WC que por cierto viene bien envuelta y la tapa asiento que también viene bastante bien protegida y la verdad el diseño está muy diferente a lo convencional pero para mi gusto bastante estético, además de que tiene cierre suave podemos encontrar también los embelleciadores y accesorios para su instalación además de otros accesorios que venían junto con el WC que iremos viendo a lo largo de la instalación a diferencia de un sanitario convencional, ya que este tiene un diseño diferente y la forma de cómo se utiliza y de cómo se ve es totalmente distinta a uno convencional este va a requerir también una instalación hidráulica distinta instalación hidráulica y sanitaria distinta a la convencional esto no quiere decir que si tú tienes un WC convencional no vas a poder utilizar este tipo de sanitarios pero sí que vas a necesitar hacer una preparación completamente diferente vamos a ver a continuación cuál sería la instalación ideal o cuáles serían las dos opciones de instalación ideal para utilizar este sanitario y cuál sería la que necesitarías en caso de que tu instalación sea la convencional y quieras utilizar este tipo de retretes la instalación sanitaria ideal sería la que estamos viendo básicamente la tubería de drenaje saliendo pegada al muro esto sería lo ideal para la instalación de este tipo de sanitarios flotantes pero es importante mencionar que sea un cople o que sea un codo que esté conectado al drenaje porque el sifón de drenaje que incluye nuestro kit se va a conectar con este codo de esta manera entonces debe de quedar al ras o bien en el caso de que vivas en un departamento en los cuales muchas veces las tuberías sanitarias pasan por los muros ya que vienen desde el piso 2, 3, 4, etc. en ese caso lo recomendable sería que lo hicieras de esta forma es decir que rompieras el muro y que conectaras la tubería de desagüe con un codo de esta forma esta a su vez se conectaría con la tubería principal de drenaje y quedaría de esta forma lo que buscamos es que quede con la recepción hacia arriba lo más pegado hacia el muro ¿qué pasaría si queríamos hacer esta instalación en un sanitario convencional en donde el drenaje está a 12 pulgadas? como por aquí más o menos unos 30 centímetros desde la pared bueno ahí tendríamos que hacer una modificación en la cual adaptaríamos un codo hacia esta posición desde esta tubería y luego otro codo más de esta forma así conseguiríamos que la tubería de drenaje quede viendo hacia arriba al igual que esta obviamente quedaría por encima del nivel de piso terminado que tendríamos ya en nuestro baño por lo tanto tendríamos que construir un sobrepiso o un piso falso para poder cubrir esta tubería digamoslo de cierto modo y sería la forma más fácil de hacerlo sin hacer más modificaciones o sin romper el piso y demás en caso de que no pudieras hacerlo la tubería de suministro, la red de agua debe de quedar a 1 metro 10 desde el piso y entre 12 a 15 centímetros desde el centro de nuestro tubo de drenaje es decir el que está aquí abajo aquí viene el centro y nosotros lo recorrimos entre 2 y 15 centímetros y a 1 metro 10 de altura cuando vas a hacer la instalación de una instalación ya hecha que regularmente vienen del piso o del muro pero a unos 10 o 15 centímetros desde el piso como va a llevar un cajillo que va a recubrir toda la estructura se puede poner tubería visible y que lleguemos hasta esta altura si es recomendable que lleguemos a esta altura ya que vamos a colocar un registro en el cajillo que nos va a permitir cerrar el paso del agua de ser necesaria ahora lo que sigue es instalar el tanque que es este granote que vemos aquí así que les voy a explicar cómo se instala vamos a instalar los brackets que son estos o soportes que van a ir anclados en la pared y van a ir en estas perforaciones es importante que los quitemos así de esta forma y así los vamos a instalar vamos a retirar la tuerca que viene con el tornillo sin la arandela esa se queda para poner el tornillo como ya lo vieron colocamos la tuerca por la parte de atrás para fijar el tornillo y luego introducimos el soporte así nos quedan los dos ya instalados podemos tener una separación más corta o la mínima es de 10 y medio y la más larga de 15 centímetros y medio tenemos todo esto para jugar con irregularidades o si necesitamos dejarlo más pegado o más separado del muro la estructura viene con una etiqueta que nos indica una marca de un metro es decir que la altura ideal desde el piso terminado y ojo con esto piso terminado debe de dar un metro hasta esta línea es por eso que las patas son regulables tenemos aquí un tornillo que nos va a permitir aflojarla y regular según nuestra necesidad con piso terminado me refiero a que si esto se va a instalar antes de poner el recubrimiento cerámico del piso hay que considerar la altura que va a tener dicho recubrimiento puede ser desde centímetro y medio hasta tres centímetros o cinco en caso de mármoles pero dependerá de cómo vaya a quedar el nivel de piso terminado también hay que comentar que este ajuste tiene un beneficio y es que para personas mayores que requieren una altura mayor del WC para su mayor comodidad se podría regular más alto en caso de ser necesario esto también tiene beneficios para personas con discapacidad motriz en algunos casos ya que también elevar el sanitario puede ser beneficioso para ellos vamos a ajustar las patas para que nos quede a un metro con el nivel de piso terminado lo dicho solo tenemos que aflojar los tornillos bajar las patas a la altura deseada y volver a apretar corroboramos que la línea esté a un metro y podemos apoyarnos de un nivel de ser necesario el sifón de drenaje que viene con el kit es este y tenemos todo esto para poder ajustar es decir si nuestro orificio que está aquí al centro después de poner el tanque a la altura queda demasiado alto podemos hacer un corte hasta que lleguemos al punto que necesitemos nosotros ya teníamos otro sifón de otro tanque que viene un poco más corto y es el que ocuparemos para esta ocasión pero ustedes lo pueden cortar así nada más quería comentárselos entonces ¿cómo se pone? retiramos esta pieza aquí se puede ver que tiene dos niveles para poderlo sujetar nosotros vamos a ocupar el más cercano al cuello introducimos, colocamos y ponemos nuevamente el seguro en su sitio y listo, ya está sujeto ahora tendríamos que colocar el tanque dentro del tubo después de esto ya ajustaríamos la separación de la pared y aquí ajustaríamos las tuercas de los soportes para que nos quede exactamente a la misma altura tanto de aquí como de abajo aquí lo voy a dejar a 14 centímetros entonces ya nada más solo tengo que buscar que me dé 14 centímetros en ambos lados aquí tengo 14 y insisto, la medida debe ser dependiendo de cada caso cada caso es distinto yo lo estoy haciendo según las condiciones que estamos preparando ahí estoy a 14 y ahí estamos a 14 yo voy a ocupar esta manguera corta que es para mi injitorio que no viene con el kit nosotros tenemos que comprar la manguera aparte puedes ocupar una convencional de media y esta la colocamos antes de fijar el tanque listo ahora tenemos que fijar el tanque y incluye un kit de fijación con este tipo de tornillos y taquetes pero nosotros solamente vamos a ocupar los tornillos ya que esta construcción es de madera así que nos irá bien pero para el concreto ocupan taquete y tornillos y les va a quedar bastante bien entonces vamos a fijarla recuerden verificar que los 4 puntos estén a la misma separación o al nivel que ustedes estén deseando para proceder a fijar los 4 puntos después de fijado vamos a instalar los espárragos y en la cajita que venía con la pieza del WC vamos a encontrar estos que son unas tuercas también para sujetar la taza con estas piezas además de una llave que por ahora se las enseño más a detalle para poder apretar esto nos va a ayudar a sujetar el WC al tanque esta va a ser la contratuerca vean como viene trae un tornillo opresor que se recomienda que se instale previo a colocarla y esta va a ser la pieza que va a sujetar la contratuerca no se va a poder grabar por dentro pero se los explico básicamente esta entra por aquí y la otra por dentro de la cerámica va a hacer esta función esta pieza al apretar lo va a jalar hacia afuera y esta tuerca se va a poder apretar más bien este tornillo se va a poder apretar por esta perforación entonces lo que voy a tener que hacer es meter la mano y fijarlo insisto no se va a ver pero espero haberme dado a entender esta que viene aquí es la llave con la que vamos a poder apretar esta pieza y nos va a servir también para seguir apretándola mientras la instalamos solo cuidamos que quede bien alineada con la perforación y ya tendríamos prácticamente instalado uno de los soportes hacemos exactamente lo mismo con el otro lado dentro del kit van a venir estas rondanitas plásticas que solo fungen como separadores en caso de que la tuerca o el tornillo más bien no nos llegara a este orificio podemos ocuparlas como separadores entre esta pieza y la que pusimos acá adentro ya sea una, dos o las que necesitemos en este caso no las necesitamos así que no se preocupen si les sobra a la hora de instalar ahora vamos a ocupar estos espárragos que traen un forro de plástico los cuales vamos a poder ocupar después de que terminemos de hacer la instalación en obra para que no se dañen les quitamos los forros y nos quedan así los espárragos estos traen un lado completamente liso que vendría a ser la punta y traen un lado que se pueda atornillar trae aquí para un desarmador vamos a ocupar estas capuchas estas piezas que son las que van a ayudar a que el WC se sujete y las vamos a colocar por el lado liso son como tuercas simplemente se enroscan en ambos espárragos y ahora las vamos a colocar en el tanque y vamos a regularla según la separación a la que necesitemos instalar la pieza del WC el tanque tiene cuatro perforaciones nosotros vamos a colocar estos espárragos en las internas para este modelo que es el Clio Bolt después con estas tapas las vamos a colocar en las tomas de agua o en las salidas ya que con estas vamos a proteger y evitar que se vaya algún residuo de construcción al interior de ellas lo mismo con las cubiertas de plástico para los espárragos y eso también es porque vamos a construir el cajillo para cubrir el tanque de este sanitario con esto se verá de lujo obviamente no voy a explicarles el paso a paso de cómo construir esto ya que en el canal tenemos bastantes videos de construcción con paneles de yeso prácticamente ya está la estructura armada del cajillo aquí perfectamente podrías poner una pared falsa que cubra de lado al lado de los muros si quisieras que no se viera un cajillo solamente para el WC lo estamos haciendo así solo para efectos de este video y por darles una idea si quisieran hacerlo de esta forma ya lo verán terminado cuando estemos en el centro de diseño de Castel sin embargo aquí también les quería comentar que tuvieran mucho cuidado a la hora de poner los postes más cercanos a los espárragos si se dan cuenta yo aquí estoy dejando un centímetro entre 1 y 1.5 centímetros de separación de esta pieza azul entre el poste porque aquí va una pieza que ya veremos más adelante entonces igual si pueden dejar hasta centímetro y medio 2 está perfecto esto incluido en los postes que se ocuparían si fuera un muro corrido lo que sí es recomendable es que aunque aquí vaya un poste por ejemplo a 60 si pongan estos dos ya que ahí va a cargar también el WC o va a ser una fuerza de apoyo para cuando estemos utilizándolo y además va a ayudar a los dos espárragos también a cargar de la parte de abajo dicho esto solo forro y ya estamos prácticamente listos para instalar para colocar la tapa de enfrente con unos golpecitos bastará para marcar en donde están los tornillos y hacer la perforación correspondiente para que puedan pasar y después podamos poner sin problema la tapa retiramos los tapones de plástico que vienen con el kit de instalación y presentamos la tapa ahora sacamos un poco más los espárragos y con la plantilla de empaque la presentamos para poder marcar los orificios de desagüe y de alimentación es importante que como vieron la dejemos bien centrada hacemos los cortes correspondientes y ya se me estaba pasando pero también aprovechamos para marcar la perforación de la caja del tanque es esta que estamos viendo en pantalla retiramos la tapa y esta se va a poner de arriba hacia abajo como lo van a ver en pantalla presentamos y bajamos después de esto presentamos nuevamente el panel que va a fungir como tapa del frente a unos golpecitos y para retirar la tapa y terminar de marcar solo presionamos estos cuadritos azules que se ven ahí retiramos y terminamos de hacer el marcado en donde vamos a proceder a cortar el panel como pueden ver aquí la cajita del tanque sobresale debido a que si utilizamos el poste de 4 centímetros como el que estamos ocupando aquí y vamos a recubrir con cerámica quedaría prácticamente por dentro ya no tendríamos problemas pero en caso de que pusiéramos el panel al ras de la estructura metálica del tanque aquí se ven unas líneas no sé si se alcanzan a apreciar pero son líneas de corte nosotros podríamos cortar esta caja plástica de tal manera que quede al ras del muro o al ras de donde la necesitemos ya terminada si es que va a llevar cerámica entonces eso contémplenlo para este video en específico no lo voy a cortar no va a llevar cerámica no va a llevar ningún tipo de recubrimiento ahora pero se los comento para que lo tengan en cuenta a la hora de que instalen ustedes este tipo de WC aquí hay que poner atención en estos orificios y en estos dos aquí es donde van a ir colocados los tornillos de los botones y aquí los de sujeción vamos a colocar primero la tapa o la contratapa más bien y los tornillos de sujeción que son estos que tenemos por acá igual estos se pueden cortar vienen preparados dependiendo de la profundidad que tengamos estos se pueden ir cortando si se necesita en este caso no lo vamos a cortar ni nada por el estilo los vamos a colocar directamente presentamos la tapa metemos el tornillo por aquí ahí que llega hasta el fondo presionamos giramos y presionamos hacia arriba metemos el segundo ahí tronó ese se quedó bien así tiene que tonar eso que está una vez que está fijo ahora sí vamos a colocar los dos de los botones de descarga aquí está fácil de identificarlos porque al igual que los botones estos también trae su color el azul va con el azul llegamos hasta este punto giramos lo mismo con este metemos giramos ahí están los dos funcionando en teoría si ya estuviera el acabado la cerámica o pintado como nosotros lo necesitamos solo nos restaría poner la tapa funciona como botones y como embellecedor esto se coloca de abajo hacia arriba presionamos hacia arriba y empujamos y listo ahí estaría colocada si nosotros alguna vez quisiéramos retirar todo para hacer mantenimiento es lo mismo presionamos hacia arriba jalamos hacia atrás y ya tenemos acceso quitar los tornillos sería exactamente como los ponemos pero la inversa y ya tendríamos acceso les muestro al tanque para algún mantenimiento o algo aquí también tiene unas pestañitas presionamos con fuerza hacia adentro y ahí tendríamos acceso a todo lo que es la válvula de descarga en caso de algún mantenimiento se puede hacer sin ningún problema aunque esté el muro terminado ahora lo que vamos a hacer es instalar el WC pero vamos a hacer unos pasos previos primero que nada colocar la tubería de desagüe las cuales ya vienen con empaque y entran a presión en la taza de cerámica solamente hay que colocarlas bien presionar hasta el fondo esta es una y esta es la segunda esta tiene unas ranuras que van a entrar a la cerámica y de la misma forma tenemos que meterla a presión ahora lo que haremos será colocar la plantilla nuevamente se acuerdan la plantilla con la que hicimos las perforaciones esta va a funcionar como empaque entonces vamos a tomar la medida desde el tope del sifón de drenaje hasta la orilla de este empaque y tenemos 12 centímetros lo mismo lo vamos a hacer para la tubería donde va a pasar el agua para la descarga y aquí tenemos 8 centímetros y medio entonces desde aquí nosotros vamos a tomar esas medidas y vamos a proceder a cortar la tubería a la medida que estamos necesitando repito aquí nosotros nos dio 12 centímetros le vamos a quitar solo un pedacito y aquí nos dio 8 y medio aproximadamente lo marcamos y lo cortamos ese sería el siguiente paso lo que sigue sería medir desde la parte trasera al centro de este orificio que nos da 7 centímetros para poder colocar las varillas a esa distancia este va a ir hacia afuera y el otro va a ir hacia el otro lado esta pieza tiene un rebaje que tiene un centro como pueden ver con el afán de que se haga más presión de la pieza cerámica del WC hacia el muro vamos a dejar el centro de esta pieza a 6 centímetros y medio para que este medio centímetro sirva para que podamos nosotros darle una presión hacia adentro que va a ser el mismo tornillo opresor al tratar de acomodarse lo va a empujar hacia el muro dando una mejor sujeción lo vamos a colocar 6 centímetros y medio al centro justo ahí lo mismo del otro lado las cuencas de ambos espárragos deben de quedar viendo hacia afuera y ya una vez que estén en su sitio colocamos el WC yo me apoyé de unos calzos para instalarlo pero no hagan lo que yo por favor no utilicen sus niveles para hacer esto una vez en su sitio solo apretamos los tornillos opresores de ambos lados después cortamos el excedente de empaque que era recuerden la plantilla que utilizamos y por último colocamos las tapitas que vienen en el kit para cubrir estas perforaciones aplicamos un sellador para baños y cocinas este no es para baños y cocinas pero no va a ser un baño funcional yo les recomiendo que ocupen un sellador para baños y cocinas ya sea blanco o transparente por último vamos a instalar la tapa la voy a poner tantito por acá para mostrarles como es el mecanismo esta pieza va a entrar a presión en los orificios del WC tiene un tornillo que al jalar esto va a atorar por la parte debajo de la cerámica y estos pines van a entrar justo aquí aquí tienen una ranura en los cuales vamos a meter la tapa y luego cuando queramos sacarla por algún mantenimiento o algo tenemos que presionar estos botones para que los pines salgan y podamos liberar la tapa por completo y además tienen estos embellecedores que se van a colocar al final de instalar la tapa y que ya quede en su sitio vamos a hacerlo lo dicho insertamos los pines plásticos en las perforaciones del WC con los pines hacia arriba colocamos la tapa y apretamos los tornillos lo suficiente como para que hagan presión y podamos bajar la tapa y poderla acomodar en su sitio una vez que ya esté bien acomodada al ras en su sitio subimos y retiramos la tapa para apretar por completo los tornillos volvemos a poner la tapa para verificar que no se haya movido y sigue en su sitio y ahora si la retiramos para proceder a colocar los embellecedores a este regularmente se le quitaría el plástico azul para que quede el cromado hacia afuera pero nosotros lo vamos a poner así para que no se dañe el cromado en exhibición colocamos presionamos y ya estará instalado por último amigos queda el tema de la tapa aquí le pusimos una tapa provisional de panel por el tema de la llave si van a hacer ustedes el mueble como lo estamos haciendo aquí o sea un cajillo y después la taza flotante o el retrato flotante creo que deberíamos hacer un registro algo que sea removible aunque sea con cerámica o cualquier otro tipo de material que haga juego con nuestro baño para que esta pieza sea registrable incluso si son cerámicas pequeñas se pueden pegar alrededor y dejar solamente un registro pequeñito al centro para poder meter la mano cambiar la manguera o cerrar la llave de paso en caso de ser necesario y siempre se puede hacer de una forma estética sin que perjudique el funcionamiento tal vez esto se pueda hacer corrido desde acá hasta acá un poquito tal vez más alto si quisieran y así también se podría hacer el registro y ocupar esta parte para decoración solo son algunas ideas para poder dejar funcional el tema del mantenimiento en caso de ser necesario y no perder la estética ahora amigos después de que este ya está instalado como este solo es un dummy todo esto es madera no me voy a poder sentar yo sé que ustedes lo quisieran ver funcionando pero desde ya les digo que se han hecho pruebas con 600 kilos de peso y por el tipo de estructura y como está instalado va a soportarlo no tengan miedo de que se vaya a caer en caso de que ustedes lo adquieran está garantizado ahora vámonos al centro de diseño para que vean como se vería este sanitario ya con una cerámica en el fondo bien instalado bien terminadito y las tomas chidas empiezo con estas tomas y nos vamos al CDC para cerrar el video les recuerdo que este modelo es el Clio Bolt el cual tiene un cuerpo mucho más alto a diferencia del Clio que están viendo en pantalla cuyo cuerpo es más corto y da una mayor separación desde el piso hacia la parte superior del retrete ambos modelos se instalan exactamente igual los botones también se pueden adquirir por separado y tenemos dos opciones la circular y en color negro con esto se amplían las opciones para la decoración que estemos utilizando en nuestro baño esto ha sido todo amigos espero que este video les haya gustado y cualquier duda respecto a esta instalación no duden en dejármela en los comentarios recuerden que pueden seguir a nuestros amigos de Castel en sus redes sociales para conocer más de sus productos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!